Pero me decía Faba, y tienes razón, la noticia del día es la separación de Mauro Icardi. Mauro Icardi hoy no fue a entrenar. ¿Qué pasó? Se separó de Wanda. ¿Quién? Mauro Icardi. Ayer estaba. No sabía, no sabía. Y hoy no fue al entrenamiento del PSG. No, no, pero pará, pará. El mono pregunta por un motivo. El mono está bien. No es que no sé nada, me gustaría que me ilustren. No, no, no. Pero la separación en sí, vos sabés que es una pareja mediática, pero la separación en sí es fuerte que eso. Zorra, ya separaste a otra familia. Esa es la bomba. Que ella tira, que ella guanda, que lo que nos importa a nosotros es que es la representante. Eso es lo que yo digo, que es un tema futbolístico, que yo sé que vos cuando tomás distancia de ahí, por ahí que nos estabas informando, decís, ¿qué vamos a hablar? ¿De separación de jugadores de fútbol? No, es una pareja muy particular esta. ¿Sabés que te quiero preguntar cómo influye en el jugador? Ahora me lo decís porque tengo a Gaby Oliveri. Que hoy no fue a entrenar el tipo. El martes tiene un partidazo de Champions y hoy está, evidentemente, tan golpeado que no fue al entrenamiento. Yo me estaba llorando por los rincones. Acá está mi amigo Gaby. Hola, Gaby, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz día para todas las madres. Saludos para vos, para Nacho, para toda la banda y para toda la gente queridísima de América. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó con esta publicación que contaba MP? Zorra, te cargaste a otra familia. ¿Qué tenés para contar? No, el tema es que estaba todo bien hasta el viernes y ayer sábado, Wanda, en una de sus stories de los millones de seguidores que tiene, puso exactamente otra familia más que te cargaste por zorra. Entonces, lo de la infidelidad, ustedes saben que el 90% de los hombres son infieles y el 99% de los jugadores de fútbol lo son. Pará, 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 pará. ¿Cómo es el porcentaje? De ninguna manera. 90. 90. Si no sean caladuras, caladuras sí. Acá está el 10. Es fácil hablar sin pruebas, es fácil. Por eso todos siguen casados, por las malditas pruebas que no aparecen. Sí, escuchá, Gaby, pará, pará. 90 de los hombres y jugadores de fútbol, como Navarro Motoya, 99, dijiste. 99. 99. Mono, hace algo, Mono, te arrastra la ola, te salpica la ola. Hago hace 30 y pico años que estoy casado con mi señora. No, pero no estás. Pero, perdón, quiere decir que si nosotros traemos ahora 99 jugadores, son los 99 infieles, porque si el mono es el 1% que nos representa y le damos fe, el 1, vamos, Mono. Perfecto. Bueno, y entonces, Gaby. Lo primero que tiene que hacer una mujer que va a salir con un futbolista es saber que va a tener plata, muy buena performance sexual, pero se va a tener que limpiar la frente para pegarse los cuernos, porque eso es así. ¡No! Es mi teoría, es mi teoría, y si no... Esto está siendo muy doloroso. Hasta ahora no incluye el informe jugador de básquet. Yo lo vi a Gaby, lo vi a Gaby con los anteojitos, el hopo y... Un correcto, dijiste. Sí, loco, perdón, perdón, talud. La performance, Gaby, yo te aprecio muchísimo. La performance sexual, ¿desde dónde la medís? ¿Desde dónde? Y no me hagas hablar por el horario, te digo. Ah, bueno, no, 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 no. Ah, no, no, no. ¿Tienes pruebas? ¿Vos descrees de eso, loco? A ver, el atleta, yo entiendo que dice Gaby, el atleta, y esto va también para el jugador de básquet, ¿se presume que en la cama... Se presume. Lo dijiste vos, miráme. O sea que el que no es deportista es un desastre para vos. Sí, Walter, sí. Los jugadores de fútbol son una máquina, y como periodista lo puedo decir, ahí está, está comprobado. Ah, sí. Ah, sí. Es un poco fuerte. ¿Es fuerte el arranque? ¿Así con esto? En esto sí, tienes razón. Ah, sí, es un segmental que nos da. ¡Mono, mono, mono, mono! Aparte del mono, siempre fue un gran arquero. Siempre durmió solo. Bueno, Gaby, vamos a los bifes. Y hubo infidelidad acá, porque te metiste directo en la infidelidad. Esta pareja hermosa de Wanda, que es una mujer amada por millones de argentinas, mi mujer, Juli, por ejemplo, le adora a Wanda. Mi mujer también. Y tiene millones de... Referencia es Wanda para mi mujer. ¿Cómo tal mujer? Es más, esta vez me dijo ayer que nosotros, Gaby, seguime con este razonamiento, miramos mucho la cuestión Icardi desde el morbo, pero no presumimos que Wanda va por el tercero. Maxi, Icardi, y hay espacio para un tercer futbolista. ¿Y va el tercero, Nacho? ¿Y va el tercero, Nacho? ¿Y nos ha notado? ¿Cómo está el PSG? Muchachos, les quiero decir a mis colegas, de esto no se vuelve, muchachos, no podemos volver de esta burla. No, Toti, por favor, esto se está poniendo lindo. Se está poniendo lindo, se está poniendo lindo. Seguí este razonamiento. Y hoy a la mañana, lo hablaba también, me dice, la mía, ella es muy viva, va a saber que se va a enganchar uno más lindo. Y yo digo, paren un poco. Obvio, obvio. Ya tiene cinco pibes y va por otro. Las mujeres bancan a Wanda. Obvio. Y quieren que Wanda vaya por el tercero. A muerte. ¿Qué tenés vos, Gaby? ¿Hubo infidelidad? El tema es así. Ella, el viernes, como ustedes saben, fue a ver el partido del marido, como buena mujer que es, el PSG, con el ángel, subió fotos con sus hijos, todo muy lindo. Él retuiteó la foto. Algo pasa el sábado, se arma el escándalo, ella pone esto, habla de una zorra que está en el medio. Ella deja de seguir, que siempre en estos casos hay que tener cuidado porque la mete sin saber que es una mujer que acaba de separarse, que es la China Suárez. La China Suárez está metida en esto. ¿Por qué? Porque Icardi había hecho like de muchísimas fotos, unas fotos donde la China está muy bomba, muy sexy, pero también la seguía Wanda. Inmediatamente Wanda deja de seguir a la China Suárez y también Icardi, que por eso dicen qué sé yo, no sé si tenía la cola sucia, la deja de seguir a la China Suárez también. Pero Gaby, yo te digo esto, ayer lo hablaba con mi esposa, parece que todos lo charlamos. No se separa una familia por un like en Instagram. ¿Hubo algo más? Porque de última, yo te cuento lo que pasó a mí una vez, le puse like a la mujer de Lautaro Martínez, que es muy linda, y mi mujer me dijo basta de poner likes a la esposa de la mujer. ¿Cómo los periodistas deportivos? ¿Cómo los periodistas ahora le ponen? Ahora. García Blanco, Pepe, todos esos próceres, vos lo ves metiendo en el like a la mujer de pedernera. De ahí echarte la casa por un like, Gaby. No, perdón, primero la China Suárez no tiene nada que ver, me parece que la están metiendo, después los hombres casados no tienen que poner like a ninguna mujer si nos quieren escándalo. Es una vergüenza, ponle like a tu mujer y déjate de poner... Yo a Wanda Lara le likeo hasta el café con leche. Yo a Wanda Lara le likeo hasta el café con leche, todo. Todo, like, automático. Like, like, like. ¿La mujer te deja, no se enoja? Pero, ¿quién me va a decir mi esposa? No, yo quiero contar esto. No, no, discúlpeme. Se ve que hay otro que nos quedamos en el tiempo. Yo cuando descubrí que yo le daba a una persona, le daba like, así, hasta que me enteré que era... ¿A una persona que lo veían? ¿Hombre o mujer? No, no, hasta que me di cuenta que era la esposa de un jugador, pero se lo daba porque también era periodista deportiva, es periodista deportiva, pero cuando yo me enteré que era la esposa de un jugador, yo no, 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 yo lo ponía como periodista deportiva. Y que si era la esposa de otro, no tenías problema. No, no, Dani, yo lo ponía como colega por determinadas cosas que ella ponía, loco, por determinadas cosas que ella ponía de periodismo, de fútbol. Ah, no por las fotos que subía. No, no, cuando me enteré que era la esposa de un jugador, me parecía que no correspondía. Claro, pero no porque... ¿Por el nombre de la colega? No, 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 no. Cuando escotea, Wanda, cuando escotea, es una genia. Salta del celular. Del celular salta la foto. No, 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 no. Una del loco, porque hay que recordar, Gaby, y ahora te pregunto por esto, que es la representante de Mauro. ¿El quilombo es un like? No, no. Pregunto. No, digo, lo digo. No, no, por eso le preguntaba, Gaby, ¿hubo algo más que likes? No, no. Ah, bueno, bueno, quiero escucharlos, dale. ¿El quilombo es un like? A China Suárez, ya la habían relacionado en España, que está trabajando para una plataforma, con un modelo muy buen mozo, Javier de Miguel, y también con un actor. Ya la habían relacionado con mucho, porque es una mina explosiva. De cualquier manera, hace un tiempo, cumplieron siete años de casado, Wanda y Mauro, y se fueron a África, y ella postea, Wanda le pide ayuda a los seguidores, que está, dice, ya se cumplen siete años, si ustedes me dan algunos tips para mantener el amor. Y cuando hablamos de mantener el amor, es mantener la pasión. Después de siete años, uno termina durmiendo con un pariente, ustedes lo saben, hay que remarla, chicos. ¡Voy bien! ¡Voy bien! El mono y el loco quieren dar la opinión acerca de eso. Mono, es un arranque un poco violento este. ¿Me hubieran avisado o no venían? Claro. ¿Me hubieran avisado? La verdad que escuchar esta estupidez, el amor existe como una casa. ¡No! Es lo que decís, que después de siete años tenés que remar. ¿Vos cuánto sonar, Walter? Yo voy a ser el 30 de octubre, 50 años que ahora con mi mujer y cada vez estoy más apasionado. ¡Es serio! ¡Es serio! ¡Es serio! ¡Es serio! ¡Es serio! ¡Pará! Ahora, pará, mono, en serio, hablando de... Ahí voy, Gaby. Hoy no fue a entrenar. O sea, cuando te pasa algo, le pasa algo al fútbol. Pero pará, pará, pará. Discúlpame. ¿Qué? ¿No fue a entrenar porque la mujer se fue con otro? No, bueno. Porque la mujer lo dejó. Porque la mujer lo dejó. La verdad que yo estoy de acuerdo de hablar de estos temas en la medida que, como dice Toti, si hoy no fue al entrenamiento, ya tiene incidencia sobre el desarrollo como profesional. ¿Entendemos? ¿Por qué no fue al entrenamiento? No, estaba resfriado. Ya la había tenido antes con el tema de la selección. Guadalara, cuando empezó a ser representante de Mauro Ricardo, dijo, no vayas a la selección. No, 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 no. Porque no vas a... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Yo te pregunto. Lo que pasa, ¿qué entra en el mundo de la... Yo sí. No importa. ¿Eh? ¿Qué mejor? Es la representante de Mauro Icardi. El problema de Icardi. Está bien, pero por eso, pero si juega o no juega. Perdiste, Icardi. Mirá cómo te lo digo. Perdiste. No es la única mujer representante de un jugador de fútbol. Hay muchas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Me acuerdo de Pavone. Me acuerdo de Simeone. La mujer de Pavone es representante, por ejemplo. ¿Qué mejor? 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 No quiero decir que Wanda nada. Pero por ahí Wanda lo conoce. No, por eso. No quiero decir que Wanda nada no lo conozca. ¿Cuánto hacemos por 50 millones? Muchos machirulos hay acá. ¿Cuánto hacemos por 50 millones? ¿Cuánto hacemos por 50 millones? No, no. No sabes qué pasa. Tenés razón, Icardi. Mucho machirulo. No, no. Mucho machirulos. Wanda es mejor representante que muchos. No. ¿Quién es? Habría que verlo con otro futbolista. Bueno. Con otro. Esa es la parenca. Pero, perdón. Para mí es empresaria del carajo, eh. Pero, Nacho, había jugadores de la selección, que querían ser representados por Wanda Nara. En la época de San Paolo. Bueno, miradme. Me voy. No, pero pará. En 2018. No, 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 Wanda Nara. Así no sirva. En 2018. Lucas Biglia habló con Mario Icardi para que Wanda Nara lo representara. Biglia, no te enojes. No, yo te digo lo que pasó. Biglia tiene el mismo representante. Desde que nació, tiene el mismo representante. Y jamás hubo un gol cambiado. No, no, no. Jamás. Yo lo que digo, te fuiste a meter en un ejemplo desacertado. Para un minuto. Gaby, ¿no hay vuelta atrás en estos? ¿No hay vuelta atrás? No. Esto, yo, no. Para mí, creo que sí que hay vuelta atrás porque tienen dos hijas, son jóvenes. Ella, me parece que sí. Además, ella es excelente en marketing, chicos. Obvio. Ella se hizo famosa diciendo que era virgen. Fue tapa de revistas. O sea, si con eso se armó una carrera, puede armarle una carrera a Mauro. Y el contrato fue por 50 millones de dólares hasta junio del 2024. El único problema que le trajo Wanda a Icardi en su carrera fue cuando ella se vuelve opinóloga, panedista en la televisión italiana y empezó a criticar a los compañeros de Icardi. Y otro gran problema es que le cerraron las puertas de la selección a Icardi por su familia con Wanda. Tati, marketing. ¿Qué está hablando este muchacho? Marketing. ¿Sabes lo que es el marketing? ¿Tenés idea lo que es el marketing? ¿Hizo marketing? ¿Marketing de qué? ¿Te hizo una carrera en Wanda? A ver, pará, loco. Lo metió a nueve el PSG, ¿eh? O sea, está en el club que juega Messi, Mbappé, Neymar y María, está Icardi. Pero pará, algo bueno tiene Wanda, loco, ¿eh? No, el PSG. Podría estar en el PSG. A ver, mono. No en el PSG. Yo no voy a hablar porque yo no soy jugador de fútbol. Bueno, vos fuiste jugador de fútbol. ¿Te entregó? Se pone solo. Los jugadores se ponen solos. ¿Qué me estás hablando? No, tú vas a sentarse a negociar, Wanda. O no, mono. Pero acá lo que dice Gaby es, el manejo que tiene Wanda Lara, del marketing propio, lo aplica a otras circunstancias. ¿Y hoy, marketing es todo? Nacho, tenés razón. Pero Nacho, perdóname Nacho, se vende solo. Es lo que no entiende la gente. Pero pará, pará. No solamente se vende solo. En el mundo del fútbol, y todos los futbolistas lo saben, los representantes ponen jugadores en los equipos. Juan Ganara también lo hizo con Icardi en el PSG. No, digamos. Sí, pero qué... Eso también pasa. Eso también pasa. Paremos un poco porque si no decimos cualquier cosa. Perdón, perdón. A ver, Dani, para Gaby, perdón. Sí, decime Dani. A ver, era el 9 del internet. Milán. No era el 9 de un equipo medio pelo. O sea, se puso solo él por todos los goles que metió en el Inter. Lo vino a buscar el PSG. Wanda lo que hizo, estaba Wanda o estaba cualquiera. O sea, se sentaba a negociar el contrato y se llevaba la comisión. Yo no sé, eh. Yo no sé, Dani, eh. Ah, por ahí con un mal representante. Le dio la puerta al PSG. Sí, sí, por ahí con un mal representante del Inter. Da, 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 da. No sé, a ver, al Torino. Al Torino. Al Torino. Al Torino. Al Torino. Conqueteó con el Napoli, que el presidente del Napoli es el hermano de Gino de Laurenti, que es un gran director de cine, y había arreglado incluso la compra de la ficha de Mauro más una película protagonizada por ella. Pero antes... Pero antes... Perdón. No, no, no. El jeque del PSG, el jeque del PSG dijo, no, voy a comprar este 9 porque la mujer es Wanda Nara. De verdad me está diciendo eso. Para, para, Nacho. Gaby, vos lo como si decime, Gaby. Quiero agregar esto. Le suma, hoy en día, un jugador de fútbol que es buen jugador de fútbol, que es un 9 maravilloso, todo, le suma tener a su mujer, como estuvo, sentada en la primera fila del desfile de Louis Vuitton. Sí, claro. Porque los jugadores de fútbol también... Ahí se armó un revuelo con la pincha que llevó Mauro de Gaucho, que además lo cargó, buscálo si se dan. Pero, pero esa foto, chicos, le suma a Mauro para que lo llamen los contratos, porque ustedes saben que en el deporte, hoy en día, hay millones y millones de dólares de contratos. Pero Gaby, Gaby, escuchá, para, para, yo ahí, Gaby, escuchame, yo ahí te doy la razón, que le genere muchas cosas extra futbolísticas a contratos de marca, lo viste Philippe Plain, lo viste Louis Vuitton, lo viste todo, va a desfiles de moda, todo eso está buenísimo. Hace un mes esos contratos. Ahora, si él no mete goles, no lo compra otro equipo. No es que fue al PSG por Guandanara, fue al PSG porque metió mil goles. Mirá, 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 mirá Maurito de Gaucho. No fue al Real Madrid por Guandanara. Es trocker, te vestirías así de gaucho como el Camuchafás. Sí, sí, sí. Mirála, eh. Muchafás. Sí, sí. Gaby, decime una cosa, te pregunto vos, Gaby. No, escúchame, no, aquí es por Guandanara. Icardi, ¿está dentro de los más lindos de los jugadores de fútbol? Absolutamente, es uno de los más lindos de todo. Y yo incluso le pregunté a Pampita, porque estaba tanto Icardi como Messi, con cuál de los dos se quedaría, y Pampita dijo los dos, chicos. O sea, son dos hombres que son atractivos. Pero Icardi es un tipo muy hermoso, y eso, como Cristiano Ronaldo, a las marcas le suman relojes, autos. Es cierto lo que marca Gaby, las mujeres mueren por Mauro. Sí, absolutamente. Es un ojito claro, mueren por Mauro. Es un pende, tiene 28 años, Mauro. Es un nene. No, no, esta separación puede influir negativamente en la carrera. Él se estaba posicionando hasta bien para volver a la selección argentina, porque ahora es compañero de Messi. ¿Te bajonea? Sí, por supuesto. A ver, es difícil insertar dentro de este contexto una opinión sobre una cuestión que para el futbolista es vital, ¿no? Los problemas personales. Son los problemas personales y familiares, ¿no? Claro. Por supuesto, el futbolista es permeable a eso. Los problemas personales quejan. Bueno, la verdad, a mí me gusta la pareja, la familia, así que ojalá que haya vuelta atrás, como dijo Gaby, y se reconcilencian. Y con los tatuajes, ¿vos viste los tatuajes que tiene? Se borran los tatuajes. Se borran los tatuajes. Como toda pincha clara que se mancha, Chetini es negro. Se lo pintan. Chicos, a mí no me preocupan los tatuajes, me preocupa el contrato. Si yo fuera Mauro, los tatuajes los pintás arriba. Me preocuparían los 25 millones de dólares más los 8 por objetivos que tenía firmado. Eso, Dios mío. Y bueno, lo va a tener que repartir si no se hubiese separado. Gracias, Gaby. Abrazo enorme. Gracias, chicos. Gracias por ver el título. Tengo el título. Te vemos siempre el santo sábado, ¿eh? Programón con el pelado, sí.